¿Cómo fue el ensayo de ayer? Trabajando bien en tercera, más características parecidas a Pomerio. Nosotros, de no mediar inconvenientes, vamos a jugar Mancini, porque creemos que hay que darle intensidad a ese medio, a un control rival de gente joven, de transiciones rápidas en esa zona. Bueno, si no pasa nada raro, es el único cambio. Venía Cáceres con una molestia en una rodilla, pero hoy trabajó a la parte del táctico, en un trabajo defensivo ahí, trabajó a la parte del grupo. Así que creemos, por lo que dice el cuerpo médico, que va a llegar bien. Bien, el ingreso de Mancini al equipo implica Elías más que 5, más de tapón. Elías más en la posición de Pomerio y Dani más centro-derecha. También lo puede hacer Denis muy bien, que viene trabajando, pero bueno, nos vemos inclinados por eso. Y siempre, uno cuando lo confirma con anticipación, está el riesgo de que después pueda modificar, pero bueno, de movida y para despejar dudas va a ser eso. Teniendo en cuenta la cualidad de Pomerio Partido, que no lo podés esperar, quizás para el próximo partido, no solo por este, ¿estás un poco en recuperación en esa zona? Y nosotros, Diego había entrado en el ritmo que pretendíamos, estaba muy bien, la verdad, recuperado, le hizo muy bien esa semana que no se jugó, que se levantó cargas y trabajó muy bien y se estaba viendo dentro del orden, se había hecho una pieza fundamental para nosotros poder tener ese jugador ahí de quite. una molestia, una distensión, lo saca. Elías, que tiene características similares, esperemos poder disimular la ausencia de Elías. Y hoy, en cuanto a lo futbolístico, a ver, se ve un Juventus más ordenado, mejor parado tácticamente, pero quizás le falte un poco más en la delantera. ¿Querés suplir quizás ese déficit a la hora de ir a buscar, a la hora de buscar los partidos? Bueno, cuando suceden, cuando uno, cuando nosotros asumimos, teníamos varios problemas. Después hemos ido con el izquierdo. Dentro de ese, yo creo que lo he dicho, dentro de ese orden, por ahí el equipo se hace un poco más previsible. Pero, vuelvo a repetir, analizando el Atocibi acá, nosotros con Atocibi tuvimos muchas situaciones. Yo creo que no es tanto la generación, si bien no somos un equipo de abundancia en eso, sino la terminación. Nosotros con Atocibi generamos, muchas veces con buena intención y otras por errores del rival, pero generamos, nos falta concretar. Con Central creo que nos pasó lo mismo, en un partido cerrado, las dos o tres más claras las tuvimos nosotros. Y el otro día con Estudiantes, creo que tuvimos una o dos y no pudimos convertir. Creo que lo que estamos fallando es en eso, en la culminación de la jugada. Vuelvo a repetir, el orden al equipo lo hace, lo hace a lo mejor hasta más previsible, pero creo que es necesario, por el momento que nos encontrábamos, empezar a darle solidez, porque no estábamos haciendo ni una cosa ni la otra. Creo que molesta más, molestar entre comillas, los empates frente a Unión, Rafael, Aldocibi, que estos últimos empates frente a Central y frente a Estudiantes, por la dimensión del rival, y te consulto en la segunda, ¿qué clase de rival vas a enfrentar el próximo día? Claro que a nosotros nos fastidia, nos molesta no haber encontrado esos resultados, que de hecho creo que nos impusimos al rival, sin hacer nada extraordinario sobre el rival, porque no eran unas versiones contundentes nuestras, como para decir que la superioridad era muy marcada, pero sí que habíamos contado con las situaciones, y que por distintos motivos no pudimos cerrar esos partidos, y ahora se sienten después de estos resultados. Yo creo que nosotros merecemos unos 4 o 5 puntos más, porque hemos sufrido el partido de Lanús, y lo perdimos de manera muy justa, hemos sacado un punto inmerecido con el argentino, pero creo que con Rafaela nos podríamos haber llevado los 3 puntos, con Andocibi lo mismo, con Unión lo mismo, pero bueno, está dentro del análisis que hacemos ahora y que no se puede modificar. Y con respecto a Defensa, Defensa es un equipo de un medio campo rápido, de buena circulación, buena subida de Martínez y de Delgado, dos laterales que tienen más Martín, la vocación más de jugar en campo rival, una saga de centrales jóvenes, que no tienen problema en sostener ahí en ese mano a mano, y un medio campo en Tomás Martín, en Pochettino, jugadores rápidos, de buen pie, con gente joven, con lo que significa, en muchos partidos la inexperiencia, muchos partidos lo han resuelto y principalmente el inicio del torneo, era una de las revelaciones del torneo, ganando los partidos de manera contundente. Así que vamos a encontrar un partido intenso, creo yo, un partido abierto y que se va a imponer el que sea más inteligente, como sucede casi siempre. Diego, buenos días. Siguiendo con el tema de definición, ¿vos creés que en esos métodos le faltaría más simple, o sea, definir directamente, o no ser, porque a veces hace un enganche de más, o un pase de más, y la de cómo se dilapida la jugada? Sí, bueno, nosotros, creo que los partidos que hemos jugado no vimos, salvo Lanús y salvo Argentinos, creo que nosotros no vimos en el rival más situaciones que las que nosotros generamos. Sí vemos nosotros que en esa generación, o en esas oportunidades que tenemos, siempre algo nos pasa, o entramos cruzados y terminamos mal, o elegimos mal, pero, vuelvo, la tranquilidad y la calidad del futbolista que tenemos. Soy convencido, nosotros estimulamos definición pura, hoy, por lo menos, hoy se trabajó también en eso, y uno ve la calidad de definición. Después, la resolución del futbolista, que es la situación. Nosotros entramos con Alto Sivi, le saca el gol en la raya, le saca el arquero abajo, contra Central, pega el marotazo Sosa, tapa Sosa, son situaciones que, cuando uno no viene derecho, salen para el otro lado, pero confío mucho en la calidad del futbolista que tenemos. Y ya encontraste la defensa ideal, al vínculo a Cáceres, Paz y Insúa, han respondido los últimos tres partidos, estos últimos siete partidos que han jugado, juntos han respondido. Pero bueno, pero nosotros estamos en eso, en esa búsqueda siempre, tratando de darle las herramientas para encontrar el mejor funcionamiento. Creo que el último cuatro partidos se resaltó más por el arco en cero. Siempre hay que corregir. Yo soy un técnico y creo que el sistema defensivo hay que vivir estimulándolo, trabajándolo, porque es un arma importante si uno la sabe utilizar. Y nosotros vamos en eso. Creo que lo venimos haciendo bien y que uno lo pone a prueba en cada partido que disputa. Diego, teniendo en cuenta el rival y que se juega de local, ¿habrá algún cambio en lo táctico ya que sale Diego Mateo? Bueno, el ingreso de Mancini a nosotros nos va a dar a lo mejor la posibilidad de llegar más con los volantes centrales al área rival. O sea, cuando uno genera situaciones por afuera en arranque de Mancini es distinto al de Mateo. Lo ha hecho con Tigre, donde ha llegado posición de gol. Entonces, creo que vamos a ser un poco más generosos de ese lugar. Después, la idea es siempre la misma. Tenemos un equipo con características ofensivas, porque son dos laterales, tenemos dos laterales que son más ofensivos que defensivos, porque tenemos en Maxi, en Fertoli, en Mancini, en Fórmica y en Bollé, jugadores siempre pensando en el arco rival. Después, es un juego y uno depende mucho también de lo que hace el rival. Si uno lo puede someter, si uno se puede imponer, esos jugadores tienen características para pensar en el arco contrario. Después, a los otros estudiantes nos entendimos que teníamos que hacer un partido complicado para ellos, con un equipo que venía peleando campeonato. Hoy, la obligación es ir a buscarlo y nosotros tenemos que hacerlo. Los jugadores en cancha están. Después, va a depender mucho de nosotros y de lo que nos proponga el rival. Diego, seguramente, bueno, enfocados en el partido el sábado. La semana que viene debuta la Copa Argentina. Uno supone que van a apostar todo. La Copa Argentina, por este formato donde los grandes por ahí se están quedando fuera de libertadores, da la sensación de que es el camino más corto. Son seis partidos, no digo que el más fácil, pero es un atajo a la Copa. Newell se ha visto sorprendido en las otras secciones por equipos de dos o tres categorías abajo. ¿Ya lo están pensando? Arrancan el jueves en Junín. ¿Qué sabe del Sancinera? Nosotros ya tenemos un equipo que conocemos porque estábamos en Bahía. Conocemos al equipo, tenemos el material, nos ha llegado y entiendo cómo lo he hecho en Chile, en un Copa Chile, cómo lo he hecho en Argentina, en un Copa Argentina de darle importancia que se merece. esta Copa ya empezó con la sorpresa, pero pasa siempre que el equipo de un par de categorías abajo supera. Yo vi ayer Almagro Colón, Independiente, Santermo, no son partidos fáciles porque la motivación del que se siente o del que juega en categorías inferiores es una motivación muy grande y el que va a jugar y que juega en una categoría superior cree que lo tiene resuelto y no es así. Hay que ganarlo con total seriedad, con total intensidad y con la responsabilidad que significa. es una Copa importante y nosotros la vamos a tocar con lo que mejor tengamos y vamos a presentar eso. No es que no lo estamos pensando o lo vamos a encargar dos días antes. No, no. La responsabilidad total ante un rival que en ese momento va a ser el que tenemos que doblegar y sabiendo que vamos a encontrar un rival muy duro porque todos los rivales marcan eso. Diego, si bien estás abocado principalmente a lo futbolístico, pero llegaste en un contexto después de una derrota difícil o un cambio de entrenador, después del clásico que pasó, ¿cómo ves el clima de la gente de Newell para con ustedes en la cancha, en las semanas y lo cruzas en la calle? Yo cruzar poco porque termino de entrenar y me voy a cebar, pero la gente creo que ha, más allá de que se empató o que no se derrota, la gente ha quedado contenta con lo que mostró Newell. Creo que, puedo repetir, sin hacer nada extraordinario, el equipo jugó, me parece, jugó un muy buen clásico y si tendría que haber vivido un ganador, me parece que era Newell. El análisis que hago yo a lo mejor no es el más objetivo, pero es la sensación. Con respecto a lo que viene, nosotros sabíamos dónde llegábamos, sabíamos el momento de la institución y sabíamos que había elecciones. Nosotros nos enfocamos en lo deportivo, seguramente hay, va a haber varias listas que se van a presentar y vuelvo a repetir, cada uno tendrá su idea siempre pensando en lo mejor para Newell. Nosotros vamos, nuestra responsabilidad es mientras estemos planificar para Newell. La pretemporada, todo lo que venga, si después la gente que viene decide otra idea o decide traer a otra gente, está en todo su derecho, porque es así, porque nosotros no podemos quedar atados a la nueva directiva si busca el perfil de otro entrenador y me parece totalmente correcto. Sí creo que nuestras chances lo dije en modo que es como ganar el 15 y 6, hay tanta lista y tanto gusto que no la tenemos fácil. Sí, pero al igual que la gente y bueno, en parte de ellos están las agrupaciones también están nosotros que estamos en contacto permanente cambiaron un poco esa óptica. Muchos decían o sea la no o sea la difícil y ahora te están viendo con mejores ojos. ¿Vos eso lo percibís? ¿Estás en contacto con alguno de ellos? No, no, yo no he hablado con nadie y vuelvo a repetir. Yo vengo a trabajo y me voy a mi casa. Después se verán. Yo creo que en un contexto difícil como el que nos tocó asumir hay muchas cosas positivas. El equipo no ha perdido, ha perdido un solo partido. Hay chicos que se han instalado en primera, hay chicos Joaquín Torres que está siendo convocado. Hay un montón de cosas positivas que vemos que han sucedido. Pero después la libertad para llegar y para elegir como corresponde a su lujo es lo más normal. Nosotros sabíamos desde el momento que asumimos esta situación. Por eso no reniego y por eso digo que va a ser difícil que puedan ratificarnos a nosotros enseguida. Sí que va a haber un espacio entre finalización de torno y de elecciones que va a tener que ser bien leído porque es una parte importante de lo que le viene a Google que es planificar una pretemporada el mercado del pase y que si uno pierde todo ese tiempo está dando ventaja. No tengo dudas de eso. Si tendrías esa posibilidad de quedarte como trabajás para eso ¿ya tenés en mente un poco el armado del Ñol en la segunda parte del año? Nosotros planificamos fechas de pretemporada porque corresponden. Hemos pasado una pretemporada en Rosario hemos pasado una pretemporada con fechas que estamos pasando hoy esa planificación porque como corresponde después vuelvo a repetir si se elige lo manejará la gente que se haga cargo pero nuestro deber es con anticipación pasar la fecha de la manera que se va a hacer en el predio y en Ricardone horarios y la metodología que vamos a usar para que quede todo armado porque me parece que es algo importante de cara a lo que viene para Nubles un torneo complicado donde hay que armar un plantel donde hay que trabajar para un torneo largo volviendo volviendo todo el partido destacaste que el equipo rival tiene buena circulación de juego y a Nubles justamente le falta el 5 de contención que es Mateo y Machini que no no es la posición de él más allá de que pueda desempeñarse ¿cómo vas a equilibrar al mediocampo teniendo en cuenta que tú damos el 5 de contención con la tarea de Díaz en esa posición nosotros no tenemos y yo realmente el reemplazante natural sería Raúl Villarro y yo a Raúl no lo veo todavía en el ritmo que pretendo es eso si Raúl estaría bien uno cambia nombre por nombre esa es la sensación que me da miedo a lo mejor estoy equivocado pero es lo que veo y después no tenemos características similares hemos jugado con Formiliano ahí y no y no nos dio el resultado que esperábamos así que apostamos a la dinámica a la juventud para para poder equiparar esa 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 se escuchó por detrás el nombre de Silva alguna vez que está descartado en cortos plazos ¿no? no 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 está descartado de hecho ha trabajado trabaja con nosotros ha hecho fútbol y tiene por otra cosa por Manchini o por o por Deni que viene trabajando muy bien tiene un buen partido en 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 tercero y que puede hacer esa esa posición nada más que por eso no yo no descarto a nadie todo lo contrario nosotros vamos incorporando damos muestra de eso hoy está convocado Joaquín Torres también que viene trabajando muy bien así que ir también dando la oportunidad al joven en los últimos dos partidos Diego hiciste los cambios pasados los 30 minutos del segundo tiempo ¿a qué se debe eso? si tiene una explicación o es solamente porque estás conforme con el rendimiento porque vi que no había que modificar muchas veces he hecho cambio en el entretiempo muchas veces he hecho cambio a los 7 8 minutos de iniciado el segundo tiempo y y ahora los últimos partidos he notado que el ritmo se sostenía que que me gustaba lo que estaba viendo y simplemente eso hay veces que que nos manejamos por eso por lo que vamos viendo y muchas veces creo que el ingreso de Coco en cancha de estudiantes podría haber sido antes Diego ¿hay alguna chance de que el próximo jueves por Copa Argentina el TAF que seguiremos ahí? lo vamos a ver el Ezequiel está trabajando muy bien ha tenido dos partidos en tercera o va a volver a atajar en tercera y cuando nosotros lo creamos conveniente él viene trabajando de muy buena manera como para como para ser tenido en cuenta Diego ¿cuándo volvería a Mateo dentro de los plazos naturales? yo creo que me parece Tati que por lo hablado con Fernando con el doctor y conociendo a Diego que es un jugador que decidir a estar 10 puntos de selección para para dar el 100 yo creo que va a estar para para Atlético Tucumán no antes gracias Diego saludo chicos gracias 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 por ver el video.